Alguien dijo que no podía hacerse, pero él respondió con una sonrisa, que tal vez fuera verdad, pero al menos quería intentarlo. Alguien se burló, ah, nunca lo conseguirás, nadie ha sido capaz de hacerlo, pero él se quedó el abrigo y el sombrero, y se puso manos a la mano. Son muchos los que te dicen que no puede hacerse, muchos los que te auguran el fracaso, muchos los que señalan uno a uno los peligros que te acechan. Toma aire, sonríe, quítate el abrigo e intenta hacerlo, tan solo céntrate en hacer lo que no puede hacerse, y lo harás. Toma aire, sonríe, quítate el abrigo. ¡ paragu์! ¡Gulls in the sky, and my blue hide, and know I had to feel unfair, and that you give the words! Oye lo que pasa aquí, eh, oye lo que pasa aquí. Oye lo que pasa aquí, eh, oye lo que pasa aquí. Oye lo que pasa aquí, eh, oye lo que pasa aquí, eh, oye lo que pasa aquí. Oye lo que pasa aquí, eh, oye lo que pasa aquí, eh, oye lo que pasa aquí. Oye lo que pasa 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 ¿Qué pasa aquí? No need to rock and high Stay a wonderful, wonderful life No need to rock and high Stay a wonderful, wonderful life No need to rock and high ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.